Música Seguimos desarrollando dentro del proyecto Pasto Vive Digital 2015 Talleres de Sensibilización con el Emprendimiento y Laboratorios de Innovación Hoy nuevamente lo hicimos en la Institución Educativa Municipal Heraldo Romero Pero ya con cursos superiores de 9 a 11 Obtuvimos resultados interesantes, 7 ideas muy pertinentes Frente a cómo se pueden involucrar las TICs Lo que buscamos es cultivar en alguna medida en estos chicos Que están ya cursando sus últimos semestres de colegio El bichito del emprendimiento Que ellos entiendan que se puede ser emprendedor desde muy joven Que se necesita buenas ideas pero que también se necesita iniciativa Y que comprendan también que hoy en día las tecnologías de la información y las comunicaciones Les permiten un nivel más fácil para arriesgarse al emprendimiento Que se puedan conectar con ello y poder también identificar algunos estudiantes con la suficiente genética Con muy buenas ideas, con apasionamiento y con iniciativa para empezar a mirarlos como futuros emprendedores y apoyarlos Yo además de que quiero ser un youtuber, un gran youtuber, quiero innovar un nuevo contenido Por ejemplo de lo que quiero es crear un nuevo contenido nuevo Para las personas indescapacitadas sobre visual Que hacerles sentir que además que por ejemplo en un gameplay que estoy subiendo Comentando, haciendo un cortometraje Hacerles sentir que están ahí o están jugando o algo así La actividad que me pareció es muy divertida porque ayuda además de innovar Ayuda a dar herramientas más para mejorar nuestros sueños La enseñanza principal es que uno tiene que ser arriesgado No quedarse como en el estanque, todos en una sola montaña Salir adelante, ser innovador, proponer cosas nuevas para uno, para su familia, para el mundo entero El problema principal era de que unas personas no tenían como los recursos para entrar a internet Y estar en proyectos innovadores Y la solución era hacer una fundación virtual y también presencial Y que las personas adineradas que tengan un gran corazón aporten a la fundación Y ya las personas puedan acceder Una invitación para los estudiantes de las instituciones educativas Primero para que se arriesguen a emprender y más aún en la industria TIC Que genera muchísimas oportunidades Para que aprovechen los semilleros que estamos ofreciendo desde el proyecto Pasto Vive Digital Semilleros en robótica, semilleros en audiovisuales, semilleros en diseño, semilleros en seguridad informática Para que sean su punto inicial para adquirir conocimientos Que los puedan convertir en un futuro en grandes emprendedores TIC ¡Suscríbete al canal!